Los elementos de seguridad pública del municipio de Jalapa de Díaz aún no cuentan con armamento para realizar su trabajo. Esto da vida que todavía no están en las condiciones para poder registrar el cuerpo policíaco, así lo informó la presidenta municipal Silvia Flores. Como no tenemos las condiciones para poder registrar la policía todavía, entonces no contamos con armamento. La administración pasada nos entregó dos patrullas nuevas, están en buenas condiciones, son las que están prestando el servicio. Y hasta ahorita no se han adquirido ni los uniformes ni nada por lo mismo, porque están en ese proceso. Pues hasta ahorita, efectivamente, tras un mes de trabajo ya estamos avanzando con los nombramientos de los agentes de policía, de los representantes de las secciones. Tenemos elementos del ejército mexicano que están en esa etapa de entrenamiento, dándoles a conocer la capacitación, lo que debe. Queremos una policía reglamentada, estamos sujetándonos a que cumplan con los requisitos que pide seguridad pública, cartilla, estudios y todo eso, porque queremos realmente una buena policía en Jalapa. Estamos en el proceso de depuración. Todos los elementos que tenemos están en un proceso de prueba. Tenemos tres meses para ese proceso y se van a quedar los elementos que realmente tengan la capacidad y la preparación que esto necesita. Abundo que para obtener un cuerpo de seguridad reglamentada, estos deben de cubrir todos los requisitos como cartilla militar, estudios y demás, por lo que son parte de un proceso de depuración, mismo que dura tres meses, quedándose solo los elementos que cuentan con la capacidad. A pesar de las carencias de los elementos, Silvia Flores expresó que han prestado los servicios de la manera correcta, teniendo como resultado la tranquilidad de la ciudadanía, informó para TVBus Anel Torres.